Sonido De tu piel Me he vuelto a enamorar Me he vuelto a enamorar Siento que me quemo por dentro Quiero perder mi tormento Si no me conoces me presento Soy tu piel enamorado ¿A quién has conquistado? Quiero que te venga así Dite espacio si ya sí Soy quien te conduce a ti Tú solo déjame a mí Quiero que te venga así Dite espacio si ya sí Soy quien te conduce a ti Tú solo déjame a mí Siento que yo quiero cada vez Un poco más de tus besos De tus besos Siento que yo quiero cada vez Un poco más de tu piel De tu piel Me he vuelto a enamorar Oh, 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 oh Me he vuelto a enamorar Oh, 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 oh Siento que yo quiero cada vez Siento que yo quiero cada vez ¿Ves? Dame un besito mejor, dame tres Que te quiero ver acá, ven conmigo, ay, ay, ay Tú y yo somos modelo, modelo especial Siento que yo quiero cada vez un poco más de tus besos, de tus besos Siento que yo quiero cada vez un poco más de tu piel, de tu piel Me vuelto a enamorar Oh, 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 me vuelto a enamorar Oh, 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 oh Primeramente, final al estilo de acá ¡Vamos! Voy a dejarme vivir a este día tan especial para mí. ¡Bravo! Gracias a todos por ayudarme a servir esta comunidad y por todos los que vinieron a acompañarme y espero que disfruten la fiesta. ¡Bravo! Bueno, en este momento los invito a que levantemos todas nuestras copas, por favor. Si gustan ponerte de cielo o sentados como estén para brindar, pero no sin antes darme las gracias a mi padre, Francisco Salacar, y mi comadre, los padrinos de papel y no están presentes en esta palabra. Ellos están en Nuevo México, mi comadre Bicha. Bueno, compartiendo con ellos y con mi hija, decimos todos, ¡salud! ¡El granom! ¡Salec! 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 ¡Salelec! ¡Salec! ¡Salec! ¡Vamos conmigo a todos! 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 La familia de Sala, Alvarado La familia de Sala, Alvarado Jamás resulta como rosa, cuando me duele a este abasto, si se me escapa de la mano, por lo tanto es que mi delirio. ¡Gracias! 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 ¡Así estoy sobre bailando a San Pedro! ¡Si señor! Y de esa pantalla, para a tu enocho! ¡Saludos para Jesucristo, para bailar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tarde para Edgar Sampanis Ella llegó A.K.A. Arquia Esta tarde para Eric Catero Ana, el chico más bajo Para Poli Enrique Esta noche saludando a Lentes Esta tarde para Edgar Sampanis Scribets Y a ver esa bulla para la quinceañera Que Dios te siga bendiciendo Toda tu familia, a todos ustedes Quiero que sepas que esa noche tuviste a lo mejor DJ en tu fiesta Decimos darle lo más que podimos, pero no hay tiempo Gracias a los papás por invitarnos Vamos a dar un aplauso a los papás De la quinceañera Gracias José, gracias Berta Buenas noches Les prometo las fotos esta misma noche, el video, la vez mañana o lunes Agarras un like que te dice Hola, buenas tardes Gracias por todos los que vinieron a mi fiesta a acompañarme Saludos a la familia Maceda y las personas que no pudieron venir Gracias por todo Gracias por todo